Lo que vamos a hacer este día es más que una prédica para mí, literalmente es abrir una puerta a algo que ustedes han escuchado, que todos hemos sabido porque siempre estamos en la superficie, ¿verdad? Ah, pastor, le he puesto el nombre de la solidaridad a pesar de que no es una palabra bíblica porque la palabra más bíblica no sería solidaridad sino Cristo, porque dijo que Cristo vio al mundo, lo amó y se entregó por ellos. ¿Por qué quiero llevar a la congregación a este punto? No es algo nuevo por si acaso porque alguien dijo, le dijeron al Señor Jesús buscando que diga algo nuevo, le dijeron ¿y qué mandamiento nuevo nos das? Y él dijo, bueno, les voy a dar uno nuevísimo y dijo ¿cuál? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. No, pero eso ya lo dijeron, sí, pero para ustedes es nuevo porque ya no lo han usado para nada. Pero lo que me trae a mí es que en estos días escuché un pasaje, lo escuché, yo digo en cámara lenta y el pasaje dice así, les voy a leer y para que usted sepa el impacto que tuvo en su pastor, está en Lucas 2, capítulo 2, versículo 52, si lo ponen en la pantalla yo pasaba, estábamos en un día normal con Leonor y por alguna razón abrimos, yo no sé dónde lo escuchamos o abrimos o lo leímos, pero apareció este pasaje y apareció en medio del pastor pidiéndole a Diosito, Señor, tú sabes que no tengo toda la sabiduría ni la inteligencia, no tengo todas las fuerzas, cada vez me voy haciendo viejito, cuando los hermanos me celebran el cumpleaños, no sé si es de despedida o de felicitación, ayúdame Señor, ¿qué debemos hacer? Y en medio de esa búsqueda a Dios para poder guiarles a ustedes como hijos espirituales, encuentro este pasaje y encuentro este pasaje sabiendo porque quiero que sepa como la cosmovisión del pastor, la forma como él piensa, cuando encontramos la palabra Jesús en la iglesia, no encontramos al Jesús de la cruz, al Jesús glorificado, sino que encontramos a Jesús compuesto por la cabeza y el cuerpo, ¿qué es la iglesia? La cabeza Jesús y el cuerpo nosotros, entonces cada vez que yo leo la palabra Jesús, yo leo la palabra cabeza y cuerpo, iglesia y me lanza esto el Espíritu Santo y me dice así, y la iglesia o Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para los hombres, separo las dos oraciones finales, entonces yo digo Señor, eso es lo que yo quiero, que tu iglesia crezca, ¿en qué? Por eso me estoy yendo a estudiar, por eso estoy escudriñando las escrituras, por eso tengo mi estudio personal en las escrituras, por eso leo artículos, por eso leo libros, quiero sabiduría, por eso tengo una comunión con el Espíritu Santo para que me dé conocimiento, revelación, por eso pido a Dios que aumente nuestra inteligencia, eso hago, pero digo Señor, yo también quisiera ver ese crecimiento que tú dices, que dice no sólo en conocimiento, en sabiduría, sino en qué? Queremos que la congregación crezca, ¿sí o no? ¿verdad? Todos estamos para que crezca, no porque queremos que la iglesia nuestra crezca, sino porque queremos tener menos gente afuera y más gente adentro, ¿verdad? Pero lo siguiente que viene es lo que me impacta, yo digo Señor, la iglesia está en sabiduría, tenemos el instituto bíblico, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos noches, mañanas de adoración, el culto de alabanza, adoración, donde se mueve tu espíritu, donde se mueve el poder, tu presencia, estamos creciendo en número, ahora tenemos dos cultos, parece que todo está bien y luego Dios me dice, es que Jesús con su cuerpo necesita que ser en qué? En gracia, oh le digo Señor, es lo que decimos todos los domingos, por gracia soy Hijo de Dios, estamos creciendo, aquí ya vemos muchas personas con muchas limitaciones y pecados, pero Dios nos sigue haciendo crecer, pero lo último me impacta, que dice y crecía en qué? En gracia con Dios y en gracia con los hombres, entonces esta parte, cuarta parte de gracia con los hombres es a donde queremos llegar, cómo obtener gracia con los hombres, cómo, a qué se refiere y me voy a la iglesia primitiva, cuando empieza a revolucionar la iglesia con milagros, prodigios, se anuncia el evangelio, la gente muere por el evangelio, los comen los leones, pero dice que todo ese ambiente que estaba en la iglesia primitiva ganó el favor de Dios y el favor de quien? De los hombres, cuando la iglesia gana el favor de Dios, lo gana porque Cristo está en la iglesia y es la cosa, así es, pero cuando la iglesia gana el favor de los hombres, es cuando la iglesia se hace visible afuera, escuche esto, la iglesia gana el favor de la gente cuando la iglesia se hace visible afuera y no adentro, yo sé que todos queremos, yo, yo, vean el sueño del pastor y le traje a un señor experto en baterías para que nos ponga la batería al tono preciso, queremos tener la mejor alabanza porque es para Dios, queremos tener los mejores equipos, hemos invertido a que este edificio sea lo mejor posible y eso nos da gracia con la gente? No, porque está aquí aguardado en el edificio, solo el que viene de visita dice oh que buenos equipos y más bien a veces se lleva una mala impresión, dice tienen un montón de plata esos, la única manera de alcanzar la gracia de Dios en la gente es que la iglesia sea visible afuera y les doy una buena noticia, esta es la mejor noticia, la iglesia no es el edificio, aunque usted no lo crea, la iglesia pasa todo el tiempo afuera porque la iglesia somos usted y yo, amén. Con esta pequeña introducción entremos, ¿cómo cambiar este mundo? Polo la semana pasada nos dio un mensaje de llevar a los niños a Jesús, buen mensaje, lindo mensaje, pero también no se ha puesto a pensar, ok, usted le lleva a los niños a Jesús y usted educa, cría niños buenos, profesionales, todo, pero la sociedad que le rodea a los niños o a los jóvenes está corrupta, entonces no se ha puesto a pensar que algo más tenemos que hacer, ¿verdad? Yo cuido a mi hija, cuido su virginidad, llega a los 15, 18 años, virgen pura, se va a la universidad y ahí es humillante encontrar a alguien virgen, entonces la presión del medio le lleva a cometer errores y puede cometer un error. Crio a mis hijos, no toman drogas, no fuman, no toman, porque en la casa hemos mantenido esa cuestión, pero pasados los 18 salen al mundo y lo primero que aprenden es lo que la gente les da, es el licor. Entonces yo digo, men, la iglesia tiene que ser inteligente, no solo trabajar hacia adentro, sino también trabajar hacia afuera, porque qué lindo mandar a mi hija o a mis hijas, a mi nieta y que puedan llegar vírgenes al matrimonio, aunque estén en medio de una sociedad, porque la sociedad ha sido influenciada por la iglesia. No sé si me hago entender. Si ustedes se comportan bien aquí el domingo, es fantástico, pero eso no va a mover nada afuera. La idea es que ustedes se comporten de la misma manera que se comporta aquí, se comporten afuera. Yo me asusté, este día me tocó a las 11 de la noche ir a recibir a mi Daniela de Quito, de Ecuador, y me senté al lado de una señora, yo no sé la nacionalidad de ella, pero tenía un acento así medio del Caribe, de Centroamérica, y su hijo al lado. Y ellos estaban hablando, según la conversación, porque yo estaba en la silla de al lado, estaban hablando de la esposa del hermano. Y es, oiga, qué mala palabra de este hijo. Yo decía, este le voy a dar en la boca. Y decía eso que dicen, el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuántito, y yo era azul, y hablando a la mamá. Y le decía, mamá, pero tienes que entender que esa es una tal y cual. Y yo, Dios mío, es que tu hermano, y cuando le veo que la mamá se levanta indignada, yo dije, le va a hablar. No, dice, ¿qué quieres? Y tu hermano también es un hijo de tal y cual. ¡Oh, Dios mío! Y viene Daniela y me cuenta, dice, papá, dice, ¿cómo le digo, cómo te va a Ecuador? Todo es lindo, dice, chévere, la comida, todo. Y tus primos, todos son lindos, pero papito, dice, qué boca de algunos. Me sentamos en la mesa con los jóvenes y todo es malas palabras. ¡Wow! Entonces yo digo, qué importante, no sólo tener buenos cultos, sino afectar a la gente de afuera. La gracia de los hombres se consigue cuando la iglesia es visual. Cuando está guardada en cuatro paredes, no pasa nada. Estamos ahí. Y le dice al Señor, dame un ejemplo bíblico, y me regaló este ejemplo de Lucas, capítulo 10. Y ahí nos vamos a quedar. Pero antes les pongo el concepto de solidaridad. ¿Cómo el mundo le ve? Esto no es un concepto cristiano. Dice así, solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos. La solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda. La solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una tarea en especial. Es ese sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio. Solidaridad es una condición del ser humano que complementan las actitudes sociales de un individuo. La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de los pueblos. Por eso es fundamental que sea empleada en pro de los beneficios que puede apreciar a una determinada causa. Eso es lo que dice el mundo. En criollo, a la manera de Cristo, dice, no hay mejor cosa que dar la vida por sus amigos. Si no entendió todo lo que leí, entienda esto. No hay mejor cosa que dar la vida por los amigos, por la gente que uno ama. Y ahí va. Lucas 10, 25 al 37 y nos vamos a pasear en este versículo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él estaba preocupado de ganar la vida eterna. 26, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Y él contestó a esta persona, dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, el tipo sabía la ley, era religioso, quería la vida eterna, creo que parecía uno de nosotros. Y Jesús le dice, mire por dónde se va el Señor. Cada vez que el Señor encuentra a alguien religioso que está queriendo salvarse, que el mundo se vaya al diablo, que él quiere ir al nuevo cielo. Jesús le enfoca diferente la pregunta y le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. Dice, pero el tipo este queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, mire que la misma conciencia le acusaba, ¿quién es mi prójimo? Y respondió Jesús de esta manera, ¿quién es mi prójimo? Diga conmigo próximo. La palabra prójimo, la palabra prójimo viene del latín próximo, pero en hebreo es el que está a tu lado. ¿Aló? No es el pariente que está lejos, es el que está a tu lado. No es la tía que dejaste en Guatemala o en Ecuador, es la señora vecina de tu casa. Prójimo. Es el pecador infeliz que tienes al lado de la puerta. Es ese que anda haciendo drogas en la calle y que se ha vuelto un fastidio para ti. Es ese señor que vive desasiado, que hace que se vea el barrio horrible. Ese es el prójimo, el próximo, el que está al lado. Nosotros decimos el vecino. ¿Quieren que les presente a uno de sus próximos? Por favor, regrésele a ver el de al lado. Él es, el que está próximo. Todo el mundo sueña con ayudar a alguien que está lejos. Todo el mundo sueña con ayudar a mis parientes. Es que la sangre llama, pastor. Yo le veo a gente levantando esfuerzos y moviéndose cuando hay una familia mía que está en peligro. Jamás es inusual ver a alguien que diga, ahora tengo que trabajar. ¿Y qué pasó? No, pues que mira lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Y tú eres de Puerto Rico? No, yo ni conozco Puerto Rico. ¿Pero por qué haces eso? Porque es un país que está cerca de nosotros y está teniendo una normalidad. Ah. Prójimo. ¿Por qué sufrimos más? ¿Dónde está su bilis? ¿Se ha puesto a pensar por qué tiene tanta bilis? ¿Por qué tiene tanta preocupación? ¿Por los parientes? Es increíble. ¿Sí, sí o no, compañeros? Pastor, mi mamita me llamó que tiene diabetes. Mi hermano que se quedó sin trabajo. Mi tío y preocupación. Y que yo le voy a ayudar a venir y que le voy a ayudar que por acá tiene que pasar. Oh my God. Digo, ¿quién? Y siempre encontramos mis parientes. Yo le veo gente que cuando viene un hermano a visitarles están así. ¿Ya cuándo se va este men? Pero cuando viene la hermana, ¡ay, venga, pase! Jesús le dice a este tipo, le dice, haz lo mismo con tu prójimo. No sé si están conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? Que vivimos un egoísmo y lo hemos hecho un egoísmo santo cuando yo, yo, mi, mi. Hay un rato que me dicen mis familiares, yo no les veo mucho a mis familiares porque están lejos, ¿verdad? Pero me invitaron a una boda que me tocó hacerlo este fin de semana anterior y fui y mi esposa me dice, Fernando dice, tremendo hombre. Le digo, ¿qué? No te pareces en nada a tus hermanos. Le digo, ¿es que quién son mis hermanos? Ahora como tortilla, ¿y a usted qué le importa? Porque son mis prójimos, son mis próximos. Me tiene que importar alguien más que no sea yo, yo. Todas las personas que se deprimen, ¿saben por qué es? Porque piensan mucho en ellas, en sus hijos, en sus tíos, en sus mamás y sufren, y sufren. Y bueno, fuera que diera alguna solución, pero se dan cuenta que después no lo pueden solucionar, por eso siguen sufriendo. Pero cuando uno mira a los de al lado y ve un problema mayor que el de uno, miren, se le pasan todos los dolores. El otro día me dolía la pierna. ¡Ay, esta pierna! Se me había levantado una vena ahí. ¡Híjole! Estaba yo que ya no caminaba. Hasta que un día llegó un hermano con una silla de ruedas y tuve que meterle. Se me pasó, se me pasó el dolor de la pierna. ¿Por qué él no tiene piernas? ¿Están conmigo? Por favor, no se duerma, porque esto vamos a entrar a ese ambiente. ¿Por qué son las peleas en casa? Vamos, honestamente así, la mano en el corazón. ¿Por qué son? Es que mi marido no quiere a mi familia, pastor. ¿Y por qué no querrá? ¿Y por qué no querrá? Mi amor, toma dos chocolatitos y esos chocolates de ahí, esos son para mi mamá. ¡Oh, Dios mío! Y esa camiseta es para mi hermano. Tú aquí tienes mucho, mi hermano no tiene nada. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da, sí o no? Viene del marido y dice, ¡Ay, mujer, que cocinaras como mi mamita! ¿Sí, sí o no? Mi hermana hace unos chilaquiles, sí, pero tu hermana es mexicana y yo soy argentina. Yo ni sé qué es eso. ¿Sí? Porque todo el mundo piensa que me debo preocupar de mí, de mis hijos, de mis primos, de mis tíos y no salgo de eso. ¿Está mal preocuparse de eso, pastor? ¡No! ¡En absoluto! Pero cada cosa tiene que ser equilibrada. Porque si tú te preocupes y vivos por ellos y no los tienes cerca y tu vida es sufrir eso, ¡nunca vas a ser feliz! Tienes que ver las necesidades también que hay al lado. Ahora, ¿por qué nos dice eso, pastor? Porque la iglesia ha estado queriendo pensar en el cielo. Dice, nuevo cielo y nueva tierra, pastor. Y todos nos vamos a ir. Y algunos ya andan tratando de inspirarse para el arrebatamiento. Porque dice, Cristo viene y nos va a llevar. Sí, pero deja que llegue ese tiempo. Están pensando en otra cosa en vez de mirar al prójimo. En vez de mirar la sociedad en que vivimos. Viene cielo, tierra, nueva, yo sé. Dios nos viene a arrebatar pero mientras estamos acá hagamos algo para que nuestros prójimos sepan que hay un Dios. No todo, mí, mí, mí. Algo tenemos que dar. Algo tenemos que dar. Y Jesús le responde cuando este tipo le pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús, esa manera de él es tremenda. Dice, un hombre que descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. ¿Quiénes estaban en Jerusalén y quiénes iban a Jericó? Tenía que haber una conexión judía o samaritanos. era un ciudadano parece del pueblo de Israel. Cayó en manos de ladrones los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Le asaltaron. Aconteció que descendió un pastor, un sacerdote por aquel camino. Vamos, acá los ayude al dramatismo, ¿verdad? No que parece asaltado pero póngase ahí sentadito, vean. Viene, dice así textualmente, aconteció que descendía por aquel camino, por el mismo camino, un poquito más tarde y al verlo pasó de largo y se fue. Pastor, pastor, golpeado, hinchado, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? le asaltaron y el pastor pasó de largo. Luego viene José Luis Flores, el director de alabanza de oración, aleluya, aleluya y lo vio, dice, aconteció que descendía así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar al verlo, ¿qué dice? aleluya, gloria a Dios, remolineando, remolineando. Tremendo, es la iglesia, los líderes, la gente de la iglesia, usted y yo somos sacerdotes, esto habla de usted, no habla de mí. Escuche esto, pero asomó uno que le decían de apodo los perros, que eran samaritanos, era gente odiada por los judíos porque se habían mezclado con otra raza. Dice, pero un samaritano que iba en camino, wow, vino cerca de él, los otros pasaron largo, este vino cerca de él y al verlo, ¿qué dice? Y al verlo, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino, lo puso en su calva gadura, esa parte le vamos a saltar y lo llevó al mesón y cuidó de él y otro día al partir sacó dos denarios de su plata y le dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más que yo te lo pagaré cuando regrese. Wow, ya está, iglesia, cuando ves un problema, ahora el pastor le gusta ver las palabras, y ahí les va, la palabra pasar de largo, eso es una, aquí en español le ponen pasar de largo, pero en el original griego es una palabra que suena como antiparejomai, que quiere decir el otro lado, o sea que cuando los sacerdotes, el levita, la iglesia, pasaba cerca de este hombre de este hombre, ya disinieron algo que había problemas y se mandaron al otro lado de la avenida para no se quiera verlo, porque sabían que había un problema que atender. ahí tienen, porque estamos con las sociedades así como están, no le eche la culpa al diablo ni al mundo, échese la culpa a usted, porque usted todavía sigue en mañas y pecados y hábitos que son horribles, que le condenan cada día para venir a la iglesia para alabarse, porque no quiere estar condenado, porque quiere ser un buen hombre y está en esa bobada egoísta y cayó en una trampa que no va a salir, ¿si me comprende? en vez de preocuparse de la gente de afuera, pero pastor ¿cómo me preocupo de la gente de afuera? bueno, empecemos por lo básico, por tu vecino, por la persona que está al lado, ¿cuál es la clave de este pasaje? la clave de este pasaje son tres palabritas, una, el samaritano, viendo el problema, ¿sabe qué dijo él? algo hay, sea por curioso o lo que sea, se acercó, segunda palabrita, al verlo, la palabra ver en griego, lo traducen al español con un montón de sinónimos, conocer, percibir, darse cuenta, mirar, interiorizar, reflexionar, eso es ver, él se acercó y miró el problema y luego actuó frente al problema, tres palabritas que la iglesia tiene que manejar, usted tiene que acercarse a la gente que está afuera, usted tiene que vivir con ellos, pero tiene que mirar qué está pasando, cuando usted vea, Dios le va a dar la clave para atender esa necesidad, pero ¿qué no hizo el samaritano? ¿qué hacen? recién tuve un debate de las organizaciones que dicen non-profit organization o la iglesia como organización, alguien dice hey, encontré una persona que tiene hambre pastor, le traigo para que usted le ayude, le ayude, ¿quién se dio cuenta de eso? yo, tú dale de comer, pero es que la iglesia debería ayudar aquí, ¿quién eres tú? la iglesia, dale de comer, es que yo no tengo, vieras que un niño le dijo a Jesús aquí hay dos pancitos y dieron de comer a cinco mil, un viejecito se ha de tener, ¿quién nos metió en la cabeza que tenemos que ir a la iglesia para solucionar cosas que nosotros podemos solucionar? ¿quién nos metió en la cabeza que tenemos que tener instituciones para que ayuden a los drogadictos, a los alcohólicos, a los deprimidos cuando hay gente que lo puede hacer y esos son ustedes y yo, la gente no tiene que meterse en una institución para ser sanada, tiene que encontrar a Dios y para encontrar a Dios solo necesitan un perro que se acerque a alguien que está lastimado y lo levante y sienta y diga yo estaba así antes pero ahora he cambiado ese perro samaritano nos da más ejemplo a todos los cristianos de lo que hay que hacer que necesita ropa el hermano que le llevemos dale tu ropa compártelo yo yo les que les digo yo lloro por esto hasta cuando vamos a pensar en nosotros mismos hasta cuando lo importante es que yo tenga mi casa mi trabajo mi esposa mis hijos hasta cuando no entiendo que yo vine a ser la sal y la luz de la tierra hemos tenido un montón de episodios alrededor esa gente necesita solidaridad la gente que está al lado tuyo necesita solidaridad ¿sabe lo que me dijeron en la universidad me enseñaron en la maestría que dice vamos me dijo un profesor me dijo es que nosotros hacemos misiones a otros países entonces yo le pregunté pero que tipo de misiones me dice no pues vamos les llevamos a los gringuitos a que pasen un fin de semana o a los que quieran ir un fin de semana vamos pintamos una clase y regresamos le digo no pues eso no se llama misión eso se llama turismo y me dice Fernando eso es misión no señor eso se llama turismo misión es tener el pasaje de ida y no tener el de vuelta por lo menos Cristo nos enseñó así misión es hacer dar la vida por las personas a cualquier costo usted y yo necesitamos vivir más mirando acercándonos y atendiendo la necesidad de la gente es fácil ignorarles pero eso si queremos invitarles pero quien va a venir si no hay cariño quien va a venir si no le importa a alguien pero si yo sé que hay alguien que yo le importo yo voy a estar allá tres palabritas que esta iglesia tenemos que incursionar vámonos a las comunidades vamos a ver cuál es la necesidad no para venir con el chisme a una institución que nos ayude esa forma depravada que tienen las personas que piden caridad es una enfermedad mental demen 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 están regalando gorras donde, donde donde pero con la melena que tienen tú necesitas gorras pero donde regalan porque yo quiero están regalando chaquetas chamarras donde pero si estamos en verano brother no te la vas a poner pero es regalo gratis es gratis están regalando juegos de casa juegos de sala vamos pero tú tienes el juego de sala no pero si es más bonito le botamos el otro y le ponemos este nuevo esa forma es una forma mental enferma porque quiere decir que usted vive de la caridad cuando Dios le mandó a ser usted el que soluciona los problemas que lindo sea que usted diga donde están regalando esos muebles porque yo conozco una familia que no tiene y Dios le va a dar sorpresas un día le va a probar un día con mi mujer viene un norteamericano y me dice Fernando tiene bastante plata voy a cambiar los muebles nosotros teníamos unos muebles de telita y yo le digo claro pero no hay problema yo busco una persona que se haga cargo de esos muebles eran unos muebles de un cuero negro precioso los muebles precioso los muebles y cuando vamos a cargarlos le digo a mi hermano Alberto le digo vea Alberto usa esos muebles y me dijo ya pastor cuando los vamos a ver me quedé así pensando dos veces recién llegado de Ecuador ¿verdad? ¿cuál sería lo correcto hacer? no pues esos muebles negros vengan a la casa y darle los muebles cafés de a él no tenía muebles las cafés que más quiere pero la idea es esta pero yo ya tengo los míos ¿verdad? si hermanos si están viendo eso esa olla que le regalaron mujer sale esa olla ya no te sirve llévale a la yarsel de los hermanos ahí pero ¿qué tal si usted dice esta es la más valiosa es triste pero tenemos que cambiar esa mentalidad la yarsel cuando los americanos donan cosas todas son cosas buenas cuando nuestra raza a veces da ¿para qué dieron? ahora escuchen esto si usted hace eso por el prójimo jamás Dios se endeuda con nadie pero usted tiene que aprender a acercarse a ver a moverse a misericordia y a saber que usted es la solución para esa persona pero pastor y si el problema es más grande de lo que empieza tú y vas a pasar la cadena por ejemplo también debo felicitarles a muchas personas acá de la iglesia cuando alguien llamó de que hay muchas personas en la calle porque salían de Florida todos los redes abrieron sus casas para recibir gente todos y me quedé asustado y me quedé emocionado de que había gente que está diciendo miren ocúpeme aquí estoy eso es ser solidario queremos crecer como iglesia Dios nos va a dar el crecimiento no hay que hacer mucho pero hemos crecer en gracia con la gente vamos a tener que salir y estar ahí la vida no consiste en mi mi en yo 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 en dame la vida consiste que yo vaya por el camino y sea una solución un samaritano solucionó lo que un sacerdote y un director de alabanza un pastor un miembro de una iglesia pudieron solucionar a eso es lo que tenemos que alcanzar que es tener misericordia ligarse con la persona para sentir lo mismo que ella siente y voy a terminar este culto con una primero una frase que me gusta de Alberto Einstein y dice así la vida es muy peligrosa escuche esto capaz que la repetimos porque me gusta esta frase diga conmigo la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal sino por los que se sientan a ver lo que pasa Alberto Einstein la vida es peligrosa no por los que están haciendo mal sino por todos nosotros que hemos tomado una actitud de sentarnos y ver pasar y no hacer nada alguien me dijo que hay que hacer huelgas hay que hacer bulla yo no le veo a Jesús haciendo eso pero le veo a Jesús impactando a alguien de su vecino para que ese afecte a otro y ese a otro y ese a otro te dicen no hagamos una gran marcha ¿de qué han servido las marchas? miren ahí en Washington ha estado un montón de gente pidiendo los papeles y no han hecho y no han hecho nada ¿por qué? porque Dios no se deja impresionar por las masas se deja impresionar por los corazones si a alguien le importara si alguien sintiera lo que nosotros sentimos esos papeles ya los hubiéramos tenido hace rato pero esa gente es egoísta solo piensan en ellos pero si ellos un rato abrieran la cabeza y dirían mucha gente está con temor con miedo con familias están separadas yo siento ese dolor ellos van a hacer algo esto es lo que dice el profeta Miqueas y termino en varias versiones lo voy a leer pero usted lo puede leer en casa Miqueas 6 del 6 al 8 y está hablando de esta actitud y con esto cerramos el culto le voy a pedir a José Luis Flores que venga y no pase de largo esta vez sino que se ponga en el piano Miqueas capítulo 6 versículo 6 al 8 y empieza diciendo el profeta con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo con que este parece un buen cristiano me presentaré con a él piensa él con becerros holocaustos de un año se agradará Jehová de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite con que me presentaré ante el Señor con alabanza adoración sacrificios ofrendas sigue contestando él mientras habla el profeta daré mi propio hijo por mis pecados de rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma voy a hacer un sacrificio y por ahí alguien le contesta al profeta y le dice hombre él ya te ha declarado lo que es bueno hermanos no tenemos que preguntar qué más hacemos con Dios él ya nos ha dicho lo que es bueno y no sólo lo que es bueno sino lo que pide Jehová de ti esto es lo que pide Jehová de ti y de mí esto pide el altísimo de ti y de mí número uno hacer justicia no estar contento con la injusticia hacer justicia no tratar a una persona que no es tu pariente acá y a tus parientes acá trátalos al mismo nivel sufre con ellos haz justicia si la vecina tuvo un aborto anda y llora con ella como hubieras llorado con tu hija si el vecino está en drogas gime por él como hubieras hecho por tu hijo que está en drogas ya deja de vivir haz justicia sal a la calle y haz justicia pero no solo justicia sino misericordia piensa en la gente que necesita tanto porque sabes porque no hay avivamiento en tu vida porque todo está bien un avivamiento para que para que nos sintamos felices en unas cuatro paredes que volvería es esa que eres avivamiento entrega lo que Cristo entregó a la gente misericordia vive por la gente muere por la gente anda a hablar a la gente que te agarre esta emergencia de decirles es lo que pide Dios hacer justicia misericordia y escuchen el secreto de la vida para ganarse el favor de cualquier persona se humile se humile no esa falsa humildad se humile se un corazón que cuando alguien te diga hey hermano le voy a enseñar algo no es que yo ya sé se humile se humile que cuando alguien te falta el respeto cállate se humile si tú haces esas cosas la historia de Birmingham va a cambiar a la medida que haya una iglesia que ha sido cambiada hacer justicia misericordia y ser humildes hasta el fin yo sé que hay muchos padres que piensan que trabajando hasta domingos van a prosperar mala noticia todos los ejemplos que he visto de eso no dan resultado ya soy un hombre de 56 años créame decirle no da resultado pero si tú buscas justicia misericordia y te humillas ante Dios él va a hacer unos cambios increíbles como iglesia quiero invitarles a entrar conmigo a ser más agresivos en la comunidad a que nos importe usted sabía que muchos de nuestros hijos que entran a la escuela muchos de nuestros hijos les meten a un programa de ISL donde no les enseñan las materias que tienen que aprender si no los ponen a un lado alguien necesita levantar la mano y decir que está pasando ahí pero como ya pastor ya no tengo mis hijos ya mis hijos son bilingües ya no hay problema pero y los que quedan ahí póngase de pie y vamos a orar espero que usted encuentre esta semana alguien que le pague la cuenta en Walmart espero que esta semana Dios le dé la oportunidad de visitar a un vecino y entérese cómo vive y que le permita a Dios hacer algo por esta persona pero a Dios había sido loMea inga